Palma 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 De la cucaracha, cuando me he hecho flip Haces así, y se me borracha Ay, qué pena, la cucaracha siempre está en problema Tú la veas, ella siempre con el mismo piso Quiero cucaracha, no te busques ni problema No te va a dar la pisa Una chica, muy bonita Se me saca y me dice cositas que me cita Una chica, muy bonita Se me saca y me dice cositas que me cita Ella es my pretty girl Oh, oh, oh Ella es my pretty girl Oh, oh, oh My pretty girl Oh, oh, oh Ella es my pretty girl Oh, oh, oh Ella vino caminando donde mí La mujer más codiciada del pueblo Sencilla en lo corto Y sus ojos brillan y motiva Me gusta tanto que ando No, oh, oh No sé por qué me tienes No, oh, oh Me gusta tanto que ando No, oh, oh No sé por qué me tienes No, oh, oh Ella, llegando siempre de usted, ella Mirada, eh, eh, ella Mirada, eh, 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 ella Tanto me desperté, me lo abandonaré Tanto me desperté, me lo abandonaré ¿Qué fue lo que hiciste muchacha? Te desacataste Esto es para todas las mujeres bellas del planeta entero Es parte de River Life Tengo toda la mami del party de esta casa Porque siempre estoy en pinta Reñado de cartera Que mi cintura enamora una linda Ella quiere que yo le haga un par de Con un poste de care Y en la esquina de la cama la manguen bien Le rompo el chocolate Tengo toda la mami del party de esta casa Porque siempre estoy en pinta Reñado de cartera Que mi cintura enamora una linda Ella quiere que yo le haga un par de Con un poste de care Y en la esquina de la cama la manguen bien Le rompan sus colares Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea Toda la noche ella me desea Toda la noche ella me desea Y tú y yo lo hago donde sea Y se muere ¿Qué quiere? Que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son libertores Quiere que la cambie de posiciones Me gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Yo voy a quemar a cantar aquí un poco, poco Yo voy a dar de vueltas, un poco, un poco Yo voy a dar de vueltas, un poco, un poco Yo voy a dar de vueltas, un poco, un poco Si la sigo son mis caras, un poco, un poco Yo no me cante, un poco Ella quiere que baje, un poco Y está un poco, un poco, un poco, un poco Yo le voy a dar de vueltas, una gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Y ahora se va Y ahora no sé si regresará Y ahora se va Agarra el guete, agarra el guete Y le caigo atrás Le caigo atrás Y ven conmigo Es muy temprano Va a regresar a la disco Mami ven conmigo Cargente, cargente, quédate conmigo Vengas en el tiempo, ven conmigo Y tú Casi en el mente que llegué señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quiera, me fue amor Igual le saca este hita Y la casa es mía Y hasta la mesa Vista para toda la belleza Vamos que la noche ahora es que empieza Dejamos otra pieza Esto es porque mueva toda la pieza Uno de los viejas la cabeza Es así Mami ven conmigo Mami ven conmigo Mami ven conmigo Mami ven conmigo Tú yo sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento Una y otra vez Tú eres cielo Yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Y yo Bailando así Pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Yo quiero una mala de verdad De verdad bacana Quiero una sicaria pa' mí Yo quiero una mala de verdad Bacana de gracia Quiero una sicaria pa' mí Yo quiero una mala que me deje y vuelva a muerda Quiero una que se muera por mí Yo quiero una mala que me deje y vuelva a muerda Quiero una que se muera por mí Sicaria para mí Chorando así Y yo quiero una mala que me deje y vuelva a muerda ¿En qué un día siempre lloran? ¿Cuándo estará? Arembra de amor, y un día no es sobre cuidar ¿Cuándo estará? Arembra de amor, y un día no es sobre cuidar Put your fucking hands up No, no, no se fue, nadie un día me hizo llorar Do you know no se fue, nadie un día me hizo llorar Por el mes caral, recordando el amor, que un día no supo cuidar Por el mes caral, recordando el amor, que un día no supo cuidar Arre por la saúma y cerco me reanudir Arre por la saúma y cerco me reanudir Por el mes caral, recordando el amor, que un día no supo cuidar Por el mes caral, recordando el amor, que un día no supo cuidar Yo soy de mi amigo, no soy de mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!